¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jack! ¡Date prisa! ¡Levanta que es el día del partido! ¡Suscríbete al canal! 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 Soy yo, Percy. ¡Adelante! Con permiso. ¿Sucede algo? En esta final tendrías que ser tú el que dirigiese al equipo. Mi trabajo consistía en dirigir a Inazuma Japón hasta este Mundial, y lo conseguimos gracias sobre todo al esfuerzo de los chicos. Pero en esta ocasión en que se juegan ser los campeones, los jugadores necesitan a alguien como tú, en quien tienen una profunda confianza y que ha sido su apoyo moral. Y más aún, cuando el rival de la final es David Evans, había pensado en quedarme a un lado, como ayudante. El entrenador de Inazuma Japón eres tú, Percival. Inazuma Japón consiguió alcanzar ese nivel de Mundial precisamente porque tú eras el entrenador. Y también gracias a ti ha logrado ganar los partidos que le han llevado hasta aquí. Pero yo... Percy, tu trabajo todavía no ha terminado. ¿Eh? No te pedí que llevases a Inazuma Japón al Mundial, sino que llevases al equipo a la cima del mundo. Percy, quiero que te encargues de Inazuma Japón hasta el final. Bien, de acuerdo. ¡Padre! Pero quiero que... te sientes con nosotros en el banquillo. Yo también estoy en deuda contigo por muchas cosas. Creo que la forma de pagarte alguna de ellas es compartiendo el momento de la victoria. Percy... Bueno, ya está aquí el partido con The Little Giants. Sé que tendría que contarles muchas cosas. Lo que sé de la fuerza de The Little Giants, todo al completo. Es necesario para que Inazuma Japón, que me ha acogido, se haga con la victoria. Así que estabas aquí. ¿Eh? Mark. Bueno, ya casi es la hora de salir. Pues sí. Sí, fue aquí mismo donde nos volvimos a ver el día que llegué a la isla de Leocot, ¿verdad? En aquel momento jamás se me habría ocurrido que mi abuelo pudiese estar vivo. Pero cuando me enteré que era el entrenador de la Selección Nacional de Costail me sorprendí mucho más todavía. Esto... Oye, Mark, sobre eso... ¿Qué clase de partido tendremos? Estoy tan ilusionado. ¿Eh? ¿Que estás ilusionado? Sí, por saber cómo ha preparado el abuelo a Héctor. Y cómo jugarán. ¡Qué entusiasmado estoy! Ojalá empezase el partido ya de una vez. Tú siempre igual. Hay que ver cómo eres, Mark. The Little Giants es muy fuerte. Eso es lo que espero. Si salimos al partido dispuestos a darlo todo, seguro que ganamos. ¿A que sí? Claro. A reunirse todos. ¡Oh, no! Nelly, tenemos que darnos prisa. Sí. ¡Ah! Una cosa más. ¿Eh? Gracias por las bolas de arroz. Pero... ¿Cómo estaban de sal? ¿No estaban muy saladas? No, que va. Todo bien. Estaban estupendos. ¿De verdad? ¡Qué alegría! Entrenador. Ya estamos todos reunidos. Bien. Mark Evans. Mark Evans. Sí. Sí. Axel. Axel Blaze. Sí. ¡Tú broma! ¡Tú broma! ¡Tú broma! Nathan. ¡Nathans Swift. ¡Tú broma! Kevin Dragonfly ¡Yo! Jack Wallside ¡Presente! Sound Frost ¡Sí! Caleb Stonewall ¡Sí, señor! David Shumford ¡Sí, señor! Carly Kane ¡Ya! Thor Stuber ¡Sí! Scott Ibanian ¡Sí! Darren Lachance ¡Sí! Xavier Foster ¡Sí! Austin Hobbs ¡Sí! Archer Hawkins ¡Presente! Sylvia Woods ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí! Amelia Hills ¡Sí! Willie Glass ¡Aquí estoy! Camelia Travis ¡Sí! Nelly Raymond ¡Sí! Jordan Greenway Todd Ironside Todd Ironside Todd Ironside ¿Ah? Y todos aquellos jugadores que no fueron elegidos para el equipo En esta final lleváis sus deseos con vosotros porque sois la selección japonesa ¡Y vamos a ganar! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ya falta muy poco para la final de este primer torneo Frontier Internacional El campeonato mundial de fútbol que enfrentará a Inazuma Japón, la selección japonesa Y The Little Giants, la selección de Costail Y se jugará aquí, en el Estadio Monumental ¡Ánimo, Mark! Tras la sorpresa que supuso la eliminación en las semifinales de Osreis y Orfeo Ha llegado al fin lo único que le queda a este campeonato Que se juegue la esperada final Bueno, ¿cuál de los dos equipos pasará a la historia por ser el primer campeón de este torneo? Enseguida lo veremos aquí, en este estadio colosal que se encuentra completamente lleno de espectadores Oye, Mark Señor ¡A ganar, chicos! ¡Sí! Y yo primero al servicio ¡Ay, pero en la final también, Jack! ¡Ay! Ya falta muy poco, David Nos jugaremos ser los mejores del mundo contra el equipo de Mark ¡Qué emocionado estoy! ¿Sabías desde el principio que esto acabaría así? ¡Por favor! Yo solo quiero ver el mejor fútbol posible Y estoy convencido de que ese equipo es muy capaz ¡David! Enhorabuena por haber llegado hasta aquí Os conocéis perfectamente Eso os convierte en los mejores jugadores de fútbol del planeta Así que adelante ¡A conquistar la cumbre del fútbol! ¡Sí! ¡Bien! Los jugadores de los equipos ya saltan al terreno de juego La final está casi a punto de empezar ¡Bien! ¡Abuelo! Inazuma Japón dará todo lo que tiene Usará todas sus fuerzas para ganar el partido Por eso ahora hay que liberarse de todo Entonces ¿Entonces? Hmm... ¡Chicos! ¡Fuera con todo! ¿Eh? ¿Y eso? ¿Pero eso no son pesas? Cada uno llevaba 20 kilos. ¿Pero para qué? Con esas pesas tenían que jugar todos los partidos. Además, no podían usar sus super técnicas. ¿Eh? The Little Giants. Ambos equipos ocupan sus posiciones. Bueno, señor Murdoch, ¿qué piensa de lo que ve en estos primeros momentos? Tanto Inazuma Japón como Little Giants usan una formación muy equilibrada con dos juntas. Los entrenadores de ambos equipos han decidido esperar a ver cómo se va desarrollando el partido e ir cambiando defensas o delanteros según cambie la situación. ¡Por supuesto! Porque ¿quién sabe qué puede pasar en esta final? Bueno, en breves instantes se sacará de centro y dará comienzo la final del primer torneo Frontier Internacional. Un partido que pasará a la historia. Empieza el partido con el saque de centro de Inazuma Japón. Bien, ya ha empezado. ¡Kevin, avanza por el campo! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Gareth Flair le quita la pelota! ¡Qué rapidez más increíble! ¡Menuda velocidad! ¡Pero podemos alcanzarles, Nathan! ¡Recuerda el entrenamiento especial con Orfeo! ¡Ahí está! ¡Jude Sharp logra interceptarle! ¡Bien! ¡Así se hace, George! ¡Kevin! ¡Axel! ¡Subid ya! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Adelante, Yu! ¡Gracias al entrenamiento especial con Orfeo, podemos responder a la velocidad de The Little Giant! ¡David! ¡Axel! ¡Están pasando para que marque Axel Blaze, que se encuentra en primera línea! ¡Cortecino! ¡De fuego! ¡Dos! ¡Venga! Bien, David. Voy a usarla. ¡Mano Celestial X! ¡Mano Celestial X! ¡Mano Celestial X! ¡Lo detuvo! ¡Héctor ha detenido con seguridad la super técnica de Axel Blaze! ¡Menuda sorpresa! Esta es la primera vez en todo el campeonato que The Little Giants emplean una super técnica. ¡Sí! ¡Vaya! ¡Así que esa es tu mano Celestial! ¿Eh, Héctor? ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¿Has tirado directamente a puertas? ¡Y encima vaya tiro! ¡Este es... este es el desafío que me manda Héctor! ¡Vamos a darlo todo, Mark! ¡A la ataca, chicos! ¡Bien! ¡Inazuma Japón ataca de nuevo! ¡Eh! ¡Eh! Sin embargo, The Little Giants marca muy de cerca a los delanteros! ¡Así es imposible que Jude Shark pueda dar un pase! ¡Eeh! ¡El cielo! ¡El cielo? ¡Pues claro! ¡Vamos allá, chicos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! ¡Súper táctica! ¡Cielo infinito! Inazuma Japón conecta un pase tras otro y The Little Giants no puede impedirlo. Así que quieren saltos. ¡Eh, Zeppi! ¡Le tengo! ¿Crees que me la vas a quitar? ¡Axel! ¡Zephyr ha despejado el altísimo pase que iba para Axel! ¡Qué potencia de salto! ¿Cómo? ¡Han roto el cielo infinito! ¡Intentémoslo otra vez! ¡Vamos! ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Nuestra súper táctica! ¡Impulso circular! ¡Me han hecho retroceder! ¡No, Jupp! ¡Cuidado, Jupp! ¡Jupp, mira! ¡Ya lo tengo! ¡Aquí tenéis al máximo goleador de los Little Giants! ¡Yo, Drago Hill, toma esto! ¡Mandíbulas doble! ¡No se lo permitiré! ¡Parada Celestial! ¡Gol! ¡The Little Giants marca gol al tiempo que nos enseña por primera vez su supertécnica! ¡The Little Giants se adelanta en el marcador! ¡Han roto la parada celestial! ¡No es eso! ¡Cuando Mark completa una supertécnica siempre sentimos como si una inmensa energía se levantase de repente! Ahora que lo dices, cuando lanzó la parada celestial, la coordinación para coger el balón, la postura e incluso la posición de las piernas... La verdad es que todo parecía impreciso. No creo que así pudiera concentrar nada de fuerza. ¡La parada celestial todavía no está terminada! ¡Conquer season! ¡The Little Giants! Durante el final con The Little Giants, ¡por fin aparece la parada celestial! En el siguiente episodio de Inazuma Eleven, ¡ruelo en la cumbre! ¡The Little Giants, primera parte! ¡Esto es Fútbol al Rojo Vivo! ¡Vivo! Te lo tengo que decir, lo que me hace sentir, ya no puedo fingir por mucho tiempo, voy a estallar, voy a estallar... Tú te sonrojas y te miro al pasar junto a ti, no sabes qué decir. Te quedas mudo cuando te saludo y yo ya no sé qué hacer. Y si te animo en un partido, ni aún así te fijas en mí. Esto no puede seguir así, ya me he cansado de esperarte. Anímate y sácame a bailar, no puedo más. Estos son los días de nuestra juventud, los que recordaremos por siempre. Quiero vivir, divertirme, soñar y cantar... Junto a ti, mi amor. ¡Suscríbete al canal! Gracias.